Y este es otro de los gimnastas que vienen a buscar una nota como de 14 y medio de apoyo al equipo pero sin aspiraciones para estar en la final y la entrada desde luego no ha sido muy buena y han fallado las fuerzas, ha tenido que hacer este segundo intento doble atrás al apoyo braquial bien, movimiento muy difícil abierto las piernas en el movimiento previo a este trabajo por debajo de las bandas y doble carpado de salida gracias por ver el video